Atientas. Tengo que arriesgarme. No voy a aguantar todo ese tiempo. Sé que es difícil, pero solo tengo que respetar el plan. Además, tengo la delantera. Ellos no lo saben, pero ya conozco la verdad. Ellos fueron los responsables durante todos estos años. Espero en la cama como me gusta, acostado boca abajo y las manos cruzadas en el pecho. Con los ojos cerrados, repaso cada uno de los detalles de lo planificado. Y al mismo tiempo voy acostumbrando mis ojos a la oscuridad. Sus movimientos cada vez son menos. Parece que dejaron de caminar por el pasillo. Me aguanto un poco la respiración y puedo oírlos al final del corredor. Deben estar cerca de la llave de luz. Finalmente siento el clic del interruptor que baja dejando un eco en las paredes. Abro los ojos y como esperaba, las luces están apagadas. Me quedo como estaba un ratito, sin moverme ni un centímetro. Espero que todo se calme. Ahora todo debería estar callado, pero de a poco empiezan otros ruidos. Los de la noche. Ya no me acordaba, pero eran los que me daban miedo de chico. Es raro, pero mientras más silencio hay, más ruidos de noche brotan. Las maderas de la cama bostezando. El bullicio del interior del placar. Y hasta el borboteo de los caños. Al lado, el perro de los capel, gruñendo mientras mastica la manguera. Y a lo lejos, el tren, llegando a los tilos. Ya pasó un buen rato y sigo sin ver casi nada. Por más que espere, los ojos no se me van a acostumbrar. ¿Justo hoy tiene que ser una noche tan cerrada? No importa, tengo que seguir cada cosa del plan. A ver, primero tengo que salir de la cama por abajo a la izquierda. Bien, resultó. Es el único lugar en que las maderas no hacen ruido. Tanteo con los dedos del pie debajo de la cama. Siento los cordones de los botines. Más a la derecha, por el frío del cuero, deben ser los zapatos de la escuela. Y al lado... ¿Qué es esto? ¡Uff! Me da un poco de asco. No importa, mejor voy descalzo y no pierdo tiempo. Un paso largo y estoy frente a la puerta. Tiro muy suave del picaporte y la puerta se abre en perfecto silencio. Saco la cinta que puse en el pistillo y la guardo. Cuando logre despegarla del dedo, la guardo en el bolsillo. Dos pasitos cortos y ya debo estar en el centro del pasillo. Me quedo quieto y espero. Hay algo que no está bien. Ya debería escucharlos. Estático contengo la respiración. Empiezo a sentir mis propios latidos. Pero no hay ronquidos. De verdad, hay algo que no está bien. La única manera para no escuchar ronquidos es que él no esté. ¿Habrá salido? ¿Y si llega cuando estoy por abrirlo? Mejor me vuelvo. Pero, ¿cuántos pasos eran? No, no puedo. No podría aguantar tantas horas. Mejor sigo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro y medio a la izquierda con mucho cuidado. Y empieza la escalera. Bajo con la derecha el primer escalón. Uy, como chilla en la madera. No, no puedo bajar de esta manera. ¿Qué hago? No me va a quedar otra. ¿Llegaré a treparme al pasamanos? Ahí está. Me subo tipo caballito. Menos mal que no se ve. De solo acordarme a la altura que estoy, voy a tener que cambiar mis planes hasta el baño. Mejor me dijo caer. Ya me están quemando las manos y la cola. Debo estar por llegar. Uy, hay ruidos en el living. Mejor me tiro. Deben faltar pocos escalones. ¡Qué lindo! Dejaron las luces del árbol encendidas. ¿Y ya pusieron los regalos? ¿Quién está silbando? Mejor me escondo detrás del sillón. Uy, no. Hay una bolsa de regalos. ¿Dónde me meto? Alguien viene. Me tiro igual. No puedo ver quién es. Veo la mano tocando los regalos. Está vestido de rojo. Se me va la respiración. Me explota el corazón. ¿Será? ¡Papá! ¿Papá qué haces acá? ¡Shh! No despiertes a mamá. Quiero ver si me compró la Play. ¡Gracias! Gracias por ver el video.